¡Hola, hola, 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 muchachitos! Bienvenidos a esta nueva edición de How Gameplays. En esta ocasión vamos a empezar a jugar el segundo nivel de Crash Bandicoot 2. Veamos qué tal nos va en este maravilloso jueguito. Y algo que les iba a enseñar es que, no sé, tal vez todos ya conocen este truco, pero si te pones a saltar sobre este pobrecito perrito... No, qué perrito ni qué nada, este osito polar, pobrecito. Después te empiezan a... salir vidas. Genial, genial, genial. Y miren, vamos a empezar con su nivel. Bear It, que se podría traducir como aguántalo, aguántalo. Genial. Me preguntan, ¿ahora sí se está guardando? Creo que sí, ahorita lo checo. Pobrecito osito, dicen en el chat. A ver, para esplintar con mi R1, ok. Oh, no, no, no. Como no estamos jugando bien por las cajas y todo eso, simplemente hay que apurar. Bien, agarramos el diamante. ¡Uy! Tonto, demasiado rápido. Vamos, 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 vamos. Sí, pero se le acaba el turbo, ¿verdad? No, me salte el checkpoint. ¡Híjole! No, me salte el checkpoint. Bueno. Sí, se le acaba el turbo, como que agarra velocidad, pero solamente un ratito. Ahora sí, agárralo. Bien, aún si perdemos, pues ya podemos comenzar desde aquí. ¡Oh, wow! Me encantan estos y los del tigre en Crash Bandicoot 3. Genial, no conseguimos todas las cajitas, pero bueno, no importa. A lo mejor sí lo hubiéramos podido conseguir, ¿verdad? Si no las hubiéramos ignorado, hubiéramos podido conseguir la gema. Pero bueno, no importa. Ahorita lo que queremos es simplemente terminar el maravilloso jueguito, muchachitos. Miren, pobrecitos. Pobrecitos, listo está todo. Ay, me acaban de dar unos buenos golpazos. Crash, crush, como crash aplastado. Algo así, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, otro! Viendo hacia la pantalla, ok. Ah, por eso se llama Crash, crush, como crash aplastado. Ay, justo acabamos de pasar uno así. Vamos, 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 vamos. Uy, facilito, tranquilito. ¡Uy! Salté prácticamente en el aire en ese. El checkpoint. Aquí sí es donde... No, aquí no es donde pasan las cosas raras. Aquí te enseñan que tienes que barrerte. Ok. Como un nivel... Un juego plataformero, solamente por añadirle un nuevo movimiento, en este caso el barrerte, ya cambia totalmente muchas técnicas. Ya todos se reinventan muchos aspectos. ¡Ah, rayos! ¡Ah, rayos! Bueno. Es que salté... De hecho, ni siquiera salté. Iba a decir que salté antes, pero no, ni siquiera salté. ¿Qué hay por acá? Ya ni me acuerdo qué hay por acá. Obviamente un... Me transporta a otro lado, pero ya ni me acuerdo a dónde me transporta. ¿Se acuerdan ustedes, chicos? ¡Ah! Solo al comienzo. Ok. Para agarrar todas las cajas, supongo. ¡Corre, corre, corre, Crash! ¿Qué te pasa? Ah, y ahí era mejor barrer y saltar, ¿verdad? Creo que ahí lo mejor es... Sí barrerme, pero después dar un giro para que se pare rápido. Así. Vamos. ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Chico! Sabía que se venía algo así. Pero lo hice demasiado antes. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Este nivel nos tuvimos que pasar otra vez todo. Por eso ahorita tenemos pocas vidas porque intentamos pasarlo rápido. Concentrado. No, no, no No te pases Creo que el truco está Donde se quedan tres tablitas Aquí no se quedaron Entonces vamos a continuar No puedo Bien Este movimiento de Crash Aventándose de panza Es parte de los nuevos movimientos Y cambió todo Ya cerró de dormir, ¿no? Pensé que ya habías acabado el Crash Hole Es que acabamos el 1 pero no el 2 Entonces ahorita estamos en el Crash 2 Después sigue Crash 3 Y adivinen el que sigue de Crash 3 Debería de seguir el Crash Carritos Pero de hecho vamos a jugar Crash 4 El más difícil de todos al parecer No Corre Crash Es que tengo que hacer esto No Bueno, ya vi Si tengo bien las cajas Igual ni siquiera vale la pena Si no las tengo todas No, sí, yo creo que sí Sí las necesito Ahí está 51 de 57 Si las necesito 53 de 57 Esto es para agarrar un poco de ventaja Es que me dé tiempo de hacer esta No, ¿qué pasa? Como que se atoró con las paredes Algo así pasó A ver, otra vez Otra vez, otra vez Bienvenidos Por cierto Saluditos Para los que están viendo el directo Chicos, estamos platicando Con la gente del chat de YouTube No, 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 no Ya Ah, miren Es que no rompe ninguna de esas Miren, me faltaron justo esas cuatro Ah, ya Después lo intentamos otra vez El chiste ahorita es pasarlo Esta maravillosa Esta maravilloso nivelito ¿Saben qué? Si me siento mal de no agarrar las cajas Ah, bueno Solamente vamos a intentarlo aquí Y ya del nivel 3 en adelante Ya agarramos las cajas ¿Por qué a partir del nivel 3? Lo que pasa es que les digo que se me borró Y entonces ahorita estamos intentando avanzar Lo más que se puede No No Ah, por alocado Atrabancado No, 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 no Vamos a intentar agarrar las cajitas Pero si no se puede Pues ya ¿Saben cuál va a ser el problema aquí? Que creo que tengo que ir y regresar No Estoy como loco Uf Vamos, vamos, vamos No lo puedo creer Vamos, vamos Jugando con calma Jugando con calma Aquí Ah, miren Es esto Creo que aquí hay algo oculto ¿No? A ver Sí ¿Ven? No Pues no había forma Siendo niño De yo descubrir eso Fue hasta que ya fui por el platino Que descubrí eso Yo no sabía nada de eso No te pases Otra vez todo Creo que es una salida nueva esta Por la que me fui ahorita Y es que Si o no Cualquier niño ve esto Y dice No, no, no No me voy a acercar para allá De seguro ni hay nada O sea, no se ve nada Pero al parecer Hay un gran secreto Ok Ok Esperar A ver si ahora sí Lo podemos pasar Estas ratitas No me acuerdo Cómo vencerlas Oh, y ahora de regreso Creo que me conviene Más desvivirme Porque ya tengo la gema Está padre esto Que consigues las gemas así Y no Bueno, miren Creo que ya voy a tener la gema No hay problema Ya ven Sí estuvo bien Está padre que las consigues así Y no pasar el nivel Sin desvivirte Eso como que De verdad Complica todo Mucho Bueno Vamos a intentarlo A intentar pasarlo Lo antes posible Lo más rápido Que se pueda Ah, ya Les digo Al principio Están facilitos Después Uy, no Crash Se fue Al cielo De los Crashitos Eso siempre Me cuesta Trabajo Unos diamantitos Bueno Gemas Bueno, gemas Hoyas Como le quieras decir Vamos a esperar A que lo lance Otra vez Ay, no Uy No, no No, no No, no Uy Está largo Ya se hizo larguito Este nivel Oye Oye Te daban una pista Al entrar A este nivel Si es así Si es así ¿Qué decía la pista? Había algo para acá Creo que no Está el checkpoint Está esto Ahora sí No subimos Poco a poco Nueve vidas No son muchas La verdad Tengo que ya cuidar Las vidas Mejor Setenta y siete De setenta y nueve Cajitas Yo creo que sí La alcanzamos Uy Nos iríamos con los tres El diamante Y las dos gemas En caso de que sí Alcancemos Todas las Las cajitas Repito Gema De color Gema Normal Y aparte El diamante Esto nunca Representó Ningún peligro Para mí Siempre se me hacía fácil No Me faltaron dos Ah no Jejeje Ahí están Las tres Las tres Joyitas Genial Bueno Al menos Compensé No haber agarrado Las demás cajas Con esto Agarré de todo Ahora sí Miren Miren Ahora sí Agarré De todo Vamos 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 Oh ¿Y ahora qué Van a decir? Vaya 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 Ayudas a Cortex A reunir Cristales Ah ok Es que ya nos había salido eso Pero como volvimos a reiniciar Ya nos sale como si no lo hubiera dicho Snow Beast Esa es una referencia A decir Show Beast Que es el negocio Del espectáculo Ay aquí son 125 cajas No Aquí sí se necesita Gema Entonces vamos a pasar este nivel Lo más rápido que se pueda Ay no Muriendo no vamos a pasarlo Dice David Eh ¿Jugaste Pollitos en fuga? Sí Sí me gustó De hecho Hace poquito vi un video en YouTube En el que hablaban sobre ese juego Decían que era una joya oculta Pero lo chistoso es que Decían Es que está muy bueno Porque parece Metal Gear Y yo dije ¿Qué? ¿Joyitos en fuga y Metal Gear? No No se parecen en nada Y hacían la analogía Decían Pues te tienes que esconder Y tienes que Este Usar estrategias Para que no te atrapen Y todo eso Y dije Es verdad Era tal cual Metal Gear No sé por qué O sea Eso explica por qué Se me hacía tan difícil En primera Pero también explica Este ¿Por qué no se me daba? Ah rayos Oh no No te pases Bueno Hicimos vidas Así que no me acordaba No me acordaba Que los hielitos Cayeran tan rápido Chicos No Wow Wow Demasiado impulso Se lo guarda En el bolsillo trasero De los jeans Exacto Exacto Por supuesto que sí Aunque ¿Qué bolsillotes Ha de tener? Porque guarda muchas cosas Ay no Yo creo que aquí Lo mejor es ir caminando Normal Llevo demasiado impulso Si no Lo paso en esta Ya nos seguimos Ya hay que seguir Ya No lo había pensado Y sí se parece Sí se parece Chicos El Metal Gear Y el pollito Se enfuga Estaba padre El que me encantaría Jugar algún día Sería el de Ship Dog and Wolf Que era del coyote Intentando robar Ovejas ¿Lo jugaron? Yo me acuerdo Que yo avancé mucho Pero lo empecé Varias veces Cuando lo jugué Por primera vez Porque es de acertijos Cuando lo jugué Por primera vez No avancé casi nada Entonces era un niño Después lo jugué Ya siendo Siendo más grande Y avancé un poquito Pero no tanto Después lo jugué Creo siendo ya adulto Y aún así Está complicado Mucho muy complicado Miren Ya sacamos El tercero Cuarto diamante Ya nada más Me falta este Y el jefe Genial Nos apuramos demasiado Que bien No por eso Va a estar fácil Estos niveles Estos niveles Que son como acuáticos Selvosos Y así Este Son los que más Son los que más Me recuerdan Al Crash 1 Ya que haya de nieve Y así Los hace más Más Crash 2 Más Crash 3 El Crash 3 Yo creo que es el más viajado Chicos Porque eso De que ya viajan En el tiempo Y todo eso Está muy loco Pero está muy padre Está muy padre No me malentiendan Está genial De mis favoritos Ay Aquí había algo A ver A ver Me voy a desvivir Porque aquí había algo Un secretito A ver Ahí va Ahí va Genial Aunque creo que no nos dieron La El diamante ¿O sí? ¿O sí? No Snow Go Air Crash No puedo entrar a otros Solo puedo entrar a este Genial Si me acordé de esto Vamos a entrar a este otro nivelito Que ni siquiera tenía nada que ver hoy Uy Este va a estar difícil Ya me acordé de este nivel Y lo difícil que es No Si ¿Para qué me metí acá? Si Si Ya me acordé No Ya ¿Para qué me metí acá Cuando tengo tan poquitas vidas? No debí Ok Ok Ah Qué tonto Bueno No No, uy Oye, ya había una vida ¿Lo valía? No, para mí no Ay, tal vez sí lo valía No, otra vez desde el principio Oigan, está bien difícil No debí meterme aquí No debí meterme aquí No, no me puedo salir No me puedo salir No, no, ay no Es que saben que también estoy haciéndole como loco Siete vidas Ah, ahora no llegué al suelo Del lobo que robaba ovejas Dice este Adriel Exactamente Ese juego estaba buenísimo Qué trance Que perdió todo el impulso No ¿Saben qué? Sí, este nivel está buenísimo Pero lo vamos a dejar No puedo salirme Ah, sí Vamos a dejarlo para Este, cuando ya vayamos por el 100% Claro que sí Mister Caja Ah, Mister Ok Puedo regresar a Ah, sí Arriba No, al parecer esta es la parte de hasta abajo No sé ustedes Pero se parece sí o no A lo de Crash 3 ¿No? Bueno, ya Aquí ya hicimos este Hicimos este Nos falta este Era la última ¿Para qué me hice el tonto Y me descubrí el secreto? Ja, ja, ja Tuví simplemente a jugar el nivel Y ya Ja, ja, ja Ya nada más fui a perder vidas 102 cajas No Aquí hay secreto Definitivamente Pero bueno, miren Perdí muchas vidas Vamos a tratar de agarrar aún así Todas las cajas Para ver si hacemos vidas Ya para pronto Hicimos una Eso es bueno Como no vamos a poder agarrar las toras Voy a dejar esa de atrás Ah, vamos por el bonus Sirve que nos dan un par de vidas Sí o no, chicos ¿No es coyote? Ah, el lobo Ah, es verdad Sí Ja, ja, ja Dijo este Adriel que era el juego del lobo Y agarrar las ovejas Pero sí es cierto Es este Coyote, coyote El coyote es mi personaje favorito De todos los de Los Looney Tunes, chicos Mi favorito favorito De toda la vida Genial Genial Justo lo que necesitaba perder Uff Otra vez Lo bueno es que esto funciona Como checkpoint Vamos Vale, chicos Con razón La gente siempre dice ¿Por qué no haces streams Más temprano? Pues sí, sí Ya es noche Obviamente, ¿no? ¿Otra vez? Si no fuera porque necesito Las vidas, chicos Yo ni conocía esa canción Hasta que algún día Dijeron aquí en el stream Y hasta dijeron Hasta Zeta lo ha usado Y yo dije ¿Qué? ¿En serio? A ver, lo voy a buscar E investigué Y sí Sí se pega mucho Esa canción, chicos Bien, al fin Ocho cajitas Y una vida Tanto para una vida Bueno Creo que van a ser dos No Me quedé en la 99 Sí Ay, no te pases Justo estaba a punto De llegar a la plataforma De no haber desvivido Estaba a punto De llegar a la plataforma Y la perdí Miren, ya no aparece No te pases Sí pude haber conseguido Tal vez todas las vidas Digo, las cajas Bueno, ya Justo enfrente No te pases No, aquí también había Un pequeño truquito Bueno, tienes que llegar hasta acá Para romper todas las cajas Pero bueno, ya Bueno Vamos a intentarlo otra vez No, es un lobo El que roba las ovejas Es Ralph y Wolf El que intenta atrapar El correcaminos Es Coyote Will y Coyote ¿Cómo entonces? ¿Quién es el lobo? No entendí Ya estamos a nada De terminar el nivel Les digo Esto de Naughty Dog De usar niveles acuáticos Y con lanchas No sé Pero hicieron un gran trabajo Emulando el movimiento Del agua Este El motor El control Está muy bien hecho No estoy subiendo A ver otra vez Sabíamos que no íbamos a conseguir Todas las cajas Pero Ya superamos el nivel Me gusta más la canción Que pusiste en tu cumpleaños Pues sí Las dos están padres Miren También guarda los diamantes En la boca Diez de los veinticinco cristales Te vas acercando No me queda mucha energía Será difícil establecer comunicación Recuerda Cuento contigo ¿Quién sabe qué habrá dicho? Pero vamos ahora con la pelea Ah no La pelea tiene que estar Aquí Comodo Brothers Son diferentes los jefes Del Crash Bandicoot 1 Al Crash Bandicoot 2 Lo chistoso es que algunos del 2 Y del 3 Y del 4 Ya salen en todos los demás juegos Los del 1 casi ¿No? Esos los ignoraron mucho Al Koala Al Gangster Los ignoraron mucho Esto era difícil Como nada Cuando yo era niño Chicos Me sentía El mejor jugador del mundo Cuando lograba pasar Estos 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 Ah, ya terminamos, perfecto Llegamos a la tercera parte Dicen, Ralph es el lobo que trabaja Y Sam el pastor es trabaja Ok, a ver, ya llegamos A ver que nos dicen Muy bonito Crash Es evidente que los hermanos Comodo Carecen de tu entereza No es el momento de hacerse el valiente Aún quedan muchos cristales Recuerda El mundo cuenta contigo Ok muchachitos, pues ya llegamos al tercer nivel Y ahora sí, vamos a dejarlo hasta aquí Muchísimas gracias a todos los que vieron el directo Y los que vieron el video Gracias por comentar y dejar su like Nos vemos en la siguiente muchachitos Hasta luego Bye Chau 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 Gracias.